Yo me llamo Esperanza Hualuco Laura, tengo 36 años, tengo tres hijos. Algunas cosas en mi casa me faltaban, ya se compran, ya me sentí más cómoda. Yo creo que lo que trabajamos entre compañeras, así, no era aburrido, no es aburrido trabajar. Eso sí, aquí también están trabajando. ¿Para qué estás haciendo buenas tardes? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy trabajando, estoy haciendo casitas en la torre. Aquí antes trabajaba, salía a vender verduras, tiraba chacras. Tengo mis hijos, tres hijitos. Yo siempre he trabajado. Había una construcción también, iba ahí también. Y no, para mí es, no es extraño ni, sé trabajar de estas construcciones. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!